Escuchen con mucha atención esto. ¿Quién eres tú? Con el hielo de tu mano Con tu pálida mirada Con tu luna de costado Y horror de verano Bueno, pues lo que están escuchando se llama 016 ¿Quién eres tú? Y forma parte del proyecto musical y educativo Paco Damas canta ala sin sombrero Paco, buenas tardes Buenas tardes Un proyecto del que nos va a hablar su autor Un proyecto que quiere dar visibilidad a la mujer, a la igualdad Sobre todo luchar contra la violencia de género Un tema que tanto sale en este programa Hoy estamos como en el día con Paco Dentro de un ratito Ha hecho un hueco en su agenda y se lo agradecemos de todo corazón Dentro de un ratito en Madrid Hay un gran concierto, un espectáculo A partir de las seis y media de la tarde En el Auditorio Marcelino Camacho Y allí, ¿qué vamos a ver Paco? Dentro de... pues nada Un par de horitas largas Un par de horitas Voy a presentar este disco en directo en Madrid Lo hemos hecho en alguna que otra ocasión Es un disco donde recupero a mujeres universales olvidadas Es la primera vez que un autor pone música a autoras como María Zambrano María Teresa León Eran autoras de la generación del 27 Porque yo había cantado a los poetas masculinos A Machado, al Berti, al Orca Pero me encontré con estas mujeres en el año 2009 Y me llamó mucho la atención que ni siquiera aparecieran en los libros Y era necesario darle voz a estas mujeres que fueron olvidadas Que fueron opacadas Simplemente por el hecho de ser mujer Porque desde el punto de vista literario Eran mujeres muy interesantes Compañeras y coetáneas de todos ellos Y muy importante Les tengo que decir Me acaban de ver ustedes repasando La presentación del disco es maravilloso Es de los discos presentados más bonitos que he visto en los últimos años Gracias Enhorabuena por todo Por cómo está, por el contenido Que tiene Y por supuesto con su disco Las fotografías Como te decía Es un disco pensado en femenino Donde canto Acompañado de 11 artistas Y luego han tenido la gentileza De escribir en este disco Autoras, escritoras, periodistas de este país Espido Freire, Cristina Almeida Ángeles Caso El Viralindo El Viralindo Para hablar sobre el olvido Y la injusticia que ha supuesto el olvido de tantas mujeres Porque al final eso Nos ha llevado a la desigualdad Y la desigualdad Por ende a esa violencia de género Que este año ya se ha llevado A diez mujeres asesinadas Subrayo tus palabras en línea gruesa Para que la gente se dé cuenta Bueno pues como mujer Paco Muchísimas gracias por esta obra de arte Esta maravilla Y Paco se ha rodeado De no solo voces También de la literatura Y lo está contando de mujeres excepcionales Y este es un disco Que no solo se escucha Miren Desde luego es una maravilla poder contemplar A grandes mujeres interpretando En este trabajo discográfico Yo me quedo con esta frase Habrá que hacerle a la voz Un abanico de seda Que les diga a los cuatro vientos Lo poco que de ti queda Este Paco es un grito poético En toda regla contra la violencia de género Sin duda Porque al final Lo que quiere decir la canción Es que ninguna mujer Es propiedad privada De ningún hombre Y viceversa Que todos somos libres Para elegir con quien Queremos convivir Y que nadie nos pertenece Que debemos de vivir en pareja Debemos de vivir en libertad Y desde el año 2009 Yo vengo llenando la España vaciada De la que se habla ahora De conciertos contra la violencia de género Cuando éramos muy poquitos Y ahora que hay una corriente A favor de esta cuestión Son muchos los que se están sumando A este proyecto Y a esta labor que venimos haciendo Un poco silenciosa Pero que vamos llegando Paco, estamos hablando De más de 600 conciertos Sí, sí Eso es para aplaudirte Sin parar Gracias Durante 600 horas De verdad, ¿eh? De una manera muy silenciosa He recorrido prácticamente Toda Castilla-La Mancha Desde una punta a otra Cuenca, Toledo, Guadalajá Pequeños pueblos Tu mujer es de la tierra Mi mujer es de Daimiel Exacto Es de Daimiel Es manchega Y yo he estado trabajando Durante cierto tiempo Aquí en Castilla-La Mancha Y además en este disco Y quiero resaltarlo Han participado El gobierno de Castilla-La Mancha Como institución La Diputación de Ciudad Real Y el Instituto Castellano-Manchego De la Mujer También en el Ayuntamiento De La Solana O sea que Estoy muy vinculado con la tierra Y son muy gentiles Colaborando para llevar a cabo Este proyecto Que nos ha llevado Tres años de trabajo Eso está bien Que los impuestos De los Castilla-La Manchegos Se inviertan en cosas tan importantes Como lo que está hablando Paco Paco no siempre se ha dedicado a esto Es una cosa que me ha llamado la atención Porque Paco es médico Y así empezó a ejercer esa profesión En la atención primaria ¿Por qué colgaste la bata blanca? Bueno Yo trabajaba en atención primaria Luego me formé en salud mental En psicoterapia Y hubo un momento en que La música siempre estuvo empujada Grabé una cosa sobre Alberti Y de pronto salieron Veintitantos conciertos Y hubo un momento en que Tuve que elegir Y le abrí la puerta Un poquito a la música Y de eso hace ya Seis discos Hemos recorrido todo el país Y al final Como yo digo Lo que cura es la música Y si me permiten mis colegas De la salud mental Al final uno hace un concierto Que es terapéutico Porque al final la música sana Y uno ha ido descubriendo A lo largo de los años Y os felicito por la labor Tan maravillosa que hacéis Que lo que cura No son solo las medicinas Y lo que cura son los afectos El cariño El amor La ternura La compañía Eso cura mucho más Que muchas medicinas Todos esos ingredientes Los volcamos aquí cada tarde Exacto Te agradezco mucho tus palabras Lo sé, lo sé Entonces hacéis una labor Tan maravillosa Y yo me subo a un escenario Donde pretendo Que la gente salga feliz Pensando que un mundo mejor Es posible Pensando Que no va a haber Más muerte de mujeres Y que todos Nos vamos a respetar Y ese es mi objetivo Como músico ¿Y qué satisfacción Tiene que dar eso? Sin duda Porque al final Uno hace una gran terapia De grupo Y ver gente emocionada Que te dice Ha hecho usted de mí Que en una hora Tenga paz Y tranquilidad Y en una hora De su concierto Para mí es muy hermoso Y puede ser que haya gente Que nos esté viendo ahora Que diga Pues yo quiero encontrar Esa paz de la que habla Paco Damas El disco se ha presentado En Ciudad Real y en Toledo Pero regresas a la provincia Vas a estar en Noblejas El 7 de marzo El 7 de marzo Estamos en el auditorio De Noblejas A las 7 y media de la tarde Cualquier información La tienen en mi página web Paco Damas.com Y en las redes sociales También tenemos Un concierto en Mananchón Hay que decir Que este disco Es didáctico Es interactivo Significa que Un grupo de profesores Precisamente De Castilla-La Mancha Dirigido por el doctor Miniarro Han realizado Una plataforma educativa Que sirve para los colegios Cuando este disco Se pone en un ordenador Sale toda una plataforma Con actividades para los chicos Para enseñarles Quién eran estas mujeres Y enseñarles Igualdad No violencia de género No acoso Hemos repartido 20.000 discos gratis Que se dice pronto 20.000 discos gratis A todos los centros educativos Que nos lo han solicitado Como herramienta Para el profesorado De coeducación Literatura y música Es un proyecto Completísimo E interesantísimo Yo no concibo la música Si no es para hacer Algo más que cantar Que digan Que bien cantan Pues sí Pero para mí Es muy importante Poder Transmitir algo más Poder hacer un bien A la sociedad Y qué mejor Que la música Que es la herramienta Que yo controlo Las mujeres protagonistas Claro Yo he dicho Si se apellía Damas Es que con este apellido Lo llevas en el apellido Claro Alguna vez me han preguntado Si era artístico Si el apellido era No Mi nombre es Damas Y qué mejor puede hacer Alguien que se llama así Que cantar a las mujeres Llevo desde el año 2010 Recuperando Y dando visibilidad A todas estas mujeres universales Oye Paco Y con permiso de tu mujer ¿Con qué dama te quedas De tu disco? ¿Con cuál de ellas? ¿Con cuál de ellas? Con todas Porque han sido todas gentiles Porque yo le pedí A una persona Que me hiciera un prólogo Para comenzar el disco ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que de tantas amigas Recibí 19 prólogos Madre Que son los que están ahí Escritos 9 hombres No aparecen ellas Y alguna de ellas Como Concha Méndez Por ejemplo Tiene una altura literaria Similar a Federico García Lorca Pero fíjense Dónde está Lorca Y dónde está Concha Méndez Por el hecho Exclusivamente de ser mujer Pues a través de la música Paco da visibilidad A todas estas mujeres De la generación del 27 Que forman parte De nuestra historia No solamente literaria Sino también De nuestro país Y todo eso Con el mejor aderezo Que se puede tener Que es la música La sensibilidad El compromiso Que es lo que Paco da nos ha volcado En este trabajo Donde hay mucha gente Como él ha enumerado Que ha apoyado Para que salga adelante Que está repartido Que es un disco didáctico Y donde las instituciones De esta tierra De Castilla-La Mancha Se han volcado Para que esto Que están viendo ahora en pantalla Sea una auténtica realidad ¿Cómo rematar todo esto? Pues viéndole actuar en directo Donde puedan Cuando puedan Entren ustedes En esa página web Hoy no le queremos Quitar más tiempo Porque como les digo A las seis y media Tiene que estar en Madrid En el Auditorio Marcelino Camacho Y el domingo Estoy en Coyour En Francia Cantando a Machado Qué bonito En la tumba Cuando se cumple 81 años De la muerte de Machado Tengo el honor De que me hayan invitado A cantar a Machado Allí donde se dejó la vida Y allí viajamos Hacia Francia Mañana Pues todo un honor Llévate un cachito De este plato Donde se defiende Disposición para cuando quieras Paco Siempre que hay algo Que presentar Que contar Cuenta con nosotros Nos ha costado venir Cuadrar agendas Y esas cosas tan complicadas Eso es tema del trabajo Pero que sepas Que aquí estamos A vuestra disposición Para lo que queráis Un placer Un placer recibirte Señoras y señores Paco Damas Gracias por estar aquí Pues qué interesante Qué bonito Esta charla Que hemos mantenido Con Paco Y sobre todo La finalidad De este disco Maravilloso Que se lo recomiendo De todo corazón Y sobre todo Por lo que ha dicho Paco Si tienen la oportunidad De verle en alguno De sus conciertos En cualquier rinconcito De España No se lo pierdan Vamos a retirar un poquito Que le tenemos que Volver la guitarra a Paco Vamos chicos A por ello